Bueno, muy contento de este gran encuentro que el día de hoy hemos tenido con el movimiento cooperativo costarricense, en donde aquí en San Carlos se han reunido cooperativistas de las siete provincias del país. Hoy hemos compartido nuestras ideas, nuestras propuestas. He dicho que yo quiero desde el gobierno de la república darle un nuevo aire al cooperativismo, que quiero darle un nuevo impulso al cooperativismo, porque estoy convencido que el cooperativismo es uno de los instrumentos mejores que podemos tener para lograr una mejor distribución de la riqueza nacional, para generar más y mejores empleos. Y hemos hablado de algunas áreas en las que el cooperativismo puede desarrollarse más ampliamente en Costa Rica. El tema energético, las cooperativas de la salud, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas para el manejo del recurso hídrico y las cooperativas agropecuarias.